Bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de presentaciones eficientes. Yo soy Francisco José Carrasco, soy formador certificado de Microsoft con más de 25 años de experiencia. Aquí en la parte inferior puedes ver algunas de las certificaciones que tengo, así como mi dirección de LinkedIn. Para hacer este curso solo se necesitan tener conocimientos básicos de PowerPoint y vamos a aprender cómo hacer una presentación eficiente, es decir, que sea clara. Para ello vamos a hacer primero unos pasos previos. Después veremos distintos aspectos que debemos de tener en cuenta de las fuentes. A continuación, aspectos que debemos de tener en cuenta de los gráficos, así como animaciones y transiciones. También veremos la diferencia que hay entre una presentación en directo y una presentación en diferido. Y por último, veremos distintas opciones que tenemos a la hora de trabajar con el archivo de la presentación. Hasta aquí este vídeo sobre presentaciones eficaces. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre presentaciones eficaces, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webminash.